La senadora Lili Tellez explicó que el auto Porsche en el que aparece en un video es propiedad del padre de su hijo, el empresario Guillermo Calderón Lobo, quien se lo prestó. En el video difundido a través de redes sociales, se observa a la senadora cuando está a punto de subir al vehículo negro en el que le espera su equipo de seguridad. Tellez aseguró que él nunca ha necesitado vivir del erario, ni del gobierno, ni de la política, ni que fuera Noroña. Su trabajo le da capacidad, libertad y derecho propio. Además, defendió que tiene un buen gusto y que no es un delito. En días recientes, la senadora, quien originalmente era de la bancada de Morena, ha sostenido una disputa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no asistió al Senado para entregar la medalla a Belisario Domínguez a Efigenia Martínez, porque, dijo, una legisladora convocó a que le falten el respeto en el Senado. Tras ello, Lili Tellez descartó que haya hecho un llamado a agredir al presidente, cuando éste asistiera a la Cámara de Senadores, ni que fuera Laida Sanzores o Noroña, dijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!